... ...no encontramos en esta jornada electoral en la que, bueno, pues como cada una de las jornadas electorales... ...al partido socialista no nos gusta animar a votar a la gente... ...que la ciudadanía salga de su casa para ir a votar, para elegir sobre su presente y sobre su futuro... ...y yo creo que en estas elecciones además nos juzgamos la fortaleza de la democracia... ...la democracia es la mejor herencia que nos han dejado nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas... ...y votando la defendemos, por lo tanto yo hoy aquí a lo que animo es a que la gente vaya a votar... ...elija sobre su presente y sobre su futuro y de esa manera también fortalezca la democracia... ...es la manera que tenemos de contribuir a elegir nuestro, como decíamos, nuestro futuro... ...pero también el futuro de las generaciones venideras... ...fortaleciendo la democracia, hacemos que nuestros hijos, nuestras hijas y las generaciones venideras... ...tengan más oportunidades y vivan una vida mejor, por lo tanto animo desde este colegio electoral... ...que es el mío, a que la gente salga, hace un poco de frío, pero cuando se vota y se elige sobre el futuro... ...da igual la temperatura, es importante que contribuyamos de esa manera a mejorar la sociedad... ...en la que vivimos y sobre todo a fortalecer la democracia. Gracias. Gracias.